Un terremoto en Indonesia deja al menos 55 muertos y centenares de heridos. El sismo de magnitud 5,6 sacudió este lunes la provincia de Java Occidental, la más poblada del país con casi 50 millones de habitantes. El epicentro del terremoto ocurrió en Cianjur, donde han muerto cuatro personas y al menos 700 han resultado heridas. Muchas carreteras y calles han sido cortadas y se han provocado cortes de electricidad en varias localidades. Tras el sismo inicial, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica registró 25 réplicas en tan solo dos horas. De acuerdo con el balance oficial, más de 300 casas se han visto dañadas, además de cuatro edificios gubernamentales, tres escuelas y varios centros comerciales, mientras las tareas de rescate aún continúan.